Falso cateo a FEMSA de parte del Ejército Mexicano. A través de la página de Facebook recibimos esta semana una denuncia sobre un canal de YouTube llamado Alerta Express, que reproduce mentiras con títulos sumamente amarillistas difamando el quehacer del gobierno federal. Esta vez publicó un video con el título Ejército catea a famosa empresa. AMLO clausura este negocio. Esto pasó hoy. El video fue difundido tras la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador al diálogo con el director general de FEMSA, José Antonio Fernández Carvajal, para analizar públicamente las tarifas de electricidad que pagan los OXXO, y si es verdad o no, que no pagan lo justo. Esta información difundida a través de este canal de YouTube es falsa. Incluso la propia empresa desmintió a través de su departamento de comunicación social que esto haya sucedido. Sin embargo, no es la única noticia falsa que se ha difundido a través de esta cuenta. Cada día manda mensajes con mentiras sobre el presidente López Obrador y lo que se expone en las conferencias de prensa matutinas. Ahí vemos el canal de YouTube.